Música El reto del dia de hoy es a peticion de muchos suscriptores Es por eso que les traemos El reto de los 20 ingredientes asquerosos Bueno, el reto de hoy significa que vamos a tener 20 ingredientes De los cuales vamos a dividirlos entre él y yo Haciendo un sorteo en esta pequeña tómbolita Tenemos 18 ingredientes en la tómbola Ya que la leche va a ser valida por dos Porque Carlos no va a poder hacer leche a su licuado Es el complemento perfecto para un buen licuado Si no, no sería un smoothie channel Asqueroso Comenzamos ¿Quién va primero? Tú eres el perfecto Ahora pues Aquí vamos a ir metiendo los ingredientes Que nos vaya saliendo en este poquito de leche El primero es Quesillo Ahí va Un pedazo de quesillo Lo que quede, lo que resta de ingredientes Prácticamente son tuyos ¿Vale otro? El otro es Huevo Balón de chocolate Balón de chocolate Viene relleno Este es mango Con todo y casca Puré de tomate Ya te pego así Ya me estás tocando el peor Quesillo Huevo Chocomil Es que es el pan bolido Proteínas por los toros bien fuertes ¿Cuántos quedan ahí? Limón No tiene jugo O sea, las dos tapas entonces No No Ya no te voy a dejar todo Sí tiene, ahí está Mira, se ve que el pan Está cayendo el neclar Dos más Tortilla Y seca todavía El último ingrediente para complementar mi licuado Café Delicioso Ahí se ve el vaso a vago Traje un vaso de vaquita Ahorita me acordé que hay un huevo ahí adentro todavía Huele rico a mango con café Ahí está Dime la canción Toma, que toma, que toma Pondo, 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 pondo Pondo, pondo, pondo Está rico esa es la cosa La verdad no sabe feo No, no, es de que te caiga la licuada Sí Ahora veo Ha, 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 ha Lleva, ha, ha Lleva Como saber que lleva ahí en el asiento Mira Mira, aquí se ven todos los Ajayay Ya siento el Es como un viol Ya se está el El chuki en la boca Ja, ja, ja Ya siento el Es la guaragüevo Ajay Es que... Ya me dio asco ¿Tienes que tener otra cámara? Estoy llorando Bueno, ahora es mi turno, la lechita para que agarre sabor Todo lo que está ahí ya es del ceja de burro ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿De rosita inflado? Ustedes saben que con gusto lo como ¿Serial? De los que regala el güero Velasco Esta es lo bueno, miren, tostadita Tostadas mil para real Y botaneras todavía ¿Pan molido? ¿Pan molido? Empanizado y chuleta ¿Es sabor? ¿Galleta? ¡Galleta María! ¿Cuándo es que no me pagan nada esto? Porque a mí me consienten monedas de chocolate ¡Son ricos! Eso es para darle sabor a chocolate Aquí ya viene el hogacho Tomate Todo iba bien hasta que quiero ver eso Un poco de numelada ¿Pero y sirva? Para los teforoches, miren, el tehuacán El tehuacán El tehuacán ¿Cómo está suelta? ¡Ah, miren! Hecha espuma, miren ¿Por favor? Dale El tuyo viene peor que el mío y tiene más rico No, yo lo siento rico Al menos el mío Está bien espeso ¡Asco! ¡Asco! ¡No! ¡No, miren! ¡Sabe horriblemente tomate! ¡Le veo más sabor! Ya te quedé otro poquito Es el tomate, güey ¿Te rayó el tomate? ¡Ay! Porque los amo los güeyas ¡Pfff! ¡Chotolad! Bueno amigos, esto fue El reto de los 20 ingredientes adquiridos No olviden suscribirse Dejar sus comentarios debajo de la descripción Acá abajo les dejare Mi face personal Pero no el face que normalmente les había puesto He creado otro Facebook Porque el Facebook que yo tenía Ya se llenó Y tengo una lista interminable De personas que me siguen mandando solicitud No sé cómo fue Pero ahí están También les dejare el Facebook del ceca de burro Para que lo sigan Muy pronto va a ser su ¿Canal de qué? No estoy decidido aún Pero él quiere crear un canal De anime Porque se la pasa ahí En la ficha campo mirando No soy otaku Ni gordo friki Porque no No soy otaku Ni gordo friki ¡Nos vemos en el siguiente video! Bye!